Este es un 2011 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Las características incluyen el paquete Premium One, sistema de filtración de aire, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, control de estabilidad, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.